vale siguiendo con la silla vamos a hacer los tubos los tapones del tubo podemos verlos aquí, voy a aumentarlo, como tiene aquí como unos tapones bien, vamos a hacerlo, para ello vamos a hacerlo, vamos a seguir con las curvas y lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger este de referencia vamos a irnos a seguir con las curvas Bessie bien, y vamos a hacer, más o menos, en la mitad aproximadamente, aquí a este extremo vamos a hacer una pequeña curva vamos a volver y regresa al centro bien, simplemente he cogido esta distancia para tenerla de referencia vamos a entrar en modo edición y vamos a llevar todos estos puntos al centro de la escena y ahora os diré por qué porque lo que vamos a hacer es utilizar una técnica que lo que hace es que gira la curva en su eje donde esté el centro del eje generando la geometría y para ello hay que poner bien esto hay que ponerlo justo en el centro esto vamos a ponerlo aquí vamos a hacerlo plano este también aquí justo en las líneas es muy importante tener estas líneas como referencia para saber que están completamente rectas en esta curva no me gusta mucho vamos a ver si la podemos mejorar uy tenemos que desactivar el imán a ver si la podemos poner por aquí quizá nos falta ese vértice este es demasiado grande por ahí puede servirnos quizá esto un poco más redondeado vamos a ver una vez que lo tenemos lo seleccionamos y es muy importante que el eje este digamos en el borde de los vértices con esto lo podemos mover con la tecla D y podemos modificar su centro por ejemplo vamos a hacer una prueba para que veáis lo que ocurre si no lo tenemos puesto en el centro veis que yo lo tengo digamos en el centro de la geometría vuelvo a usar el D entonces se ha quedado ahí su centro y si nos vamos a superficie surface y le decimos revol genera un objeto parece una copa lo que ha ocurrido es que ha cogido el centro teníamos esta curva y es como si le diera 360 grados creando una superficie bien para hacerlo de forma correcta es importante que este eje tenerlo justo aquí bueno podemos ponerlo aquí en medio lo importante es que esté a esta altura que es donde termina en la curva y ahora veréis que se va a generar exactamente lo que queríamos que era el tapón bien vemos que está negro por lo tanto como hacíamos anteriormente le damos a reverse direction bien pues yo creo que ha quedado bastante bien no nos preocupamos ahora de estos agujeros ya que cuando los pasemos a geometría no van a estar bien vamos a nombrarlos a ver curva tapón y esto lo vamos a guardar dentro de nuestra geometría nuestro grupo donde tenemos todas nuestras curvas pero lo que voy a hacer es hacer un duplicado de esta saco fuera para convertirlo así de esta manera dentro de esta forma no destruyo nada y siempre puedo volver como nos ha ocurrido antes con el cross-up de los tubos vale entonces esto antes de pasarlo a geometría vamos a colocarlo en su sitio a ver si realmente está bien de tamaño o hay que hacer una pequeña modificación quizá lo que yo aquí veo es demasiado grande si hacemos subdivisión en el tubo así vemos que realmente está un poco grande por lo que vamos a escalarla si seleccionamos desde el centro se escala de forma hay que llevar cuidado que no creo que no lo tenemos justo en el centro yo creo que si lo tenemos y se ve bastante bien una vez que lo tenemos pues vamos a convertirlo a geometría como lo hacíamos antes modificar convert nus poligon abrimos las propiedades y vamos a cambiarle la cantidad de de cortes que va a tener 812 yo creo que van a estar bien si yo lo aplico vemos que hace una copia voy a ocultarla y veo que la geometría está bastante bien si las divido nos queda perfecta incluso esta la podemos escalar un poquito vemos que no tenemos el centro vamos a al convertirlo a geometría el eje el eje de coordenadas digamos del objeto se va al centro para volver a ponerlo en su centro le damos aquí a center pivot vemos que ya lo tenemos podemos escalarla un poco ya a nuestro gusto y este será el tabón final vamos a renombrarlo vamos a ponerle 0 1 por ejemplo bien esto lo podemos cerrar y ahora pues simplemente podemos duplicarlos y los vamos a colocar cada uno en su sitio ahora después corregiremos una cosa que nos está en la cuenta que tenemos que vemos como los tubos de aquí están como metidos en el suelo si cogemos como referencia que esta línea va a ser el suelo si nos acercamos vemos como aquí hay unos vértices que bajan que suben entonces eso es lo que vamos a corregir simplemente ahora vamos a colocarlo bien en su sitio más o menos vamos a subdividir esto y esto aquí así lo tenemos aplicamos ahora vamos a llevar vamos a ponerlo más o menos que en su centro yo creo que ahí está bien bien esta es la pata que no tenemos bien fijaros como esta si estaba recta y esta no esa la corregiremos aplicamos y nos activamos al otro lado esta ve que no lo veo bien lo subdividimos para ajustarlo lo máximo posible bien ahora nos faltarían los de arriba más o menos vamos a voltearlo y aquí haremos luego no podemos hacer esto ya ya que vemos que tiene una pequeña curva está un poco inclinado y podemos dar esa inclinación pero vamos a hacerlo mejor con esto vale ya que ahí está en su tamaño su posición pero está un poco separado no está del todo en el centro no me importa que no sea el sitio exacto incluso mejor que no sea el sitio exacto ya que pequeñas irregularidades hacen que se vea más real vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo vale ahí lo veo bien bien pues bueno nos faltaría arreglar esta pata vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a seleccionar la pata no no es esta es la de atrás que deberíamos hacer a ver podemos hacer varias cosas bueno lo primero este tapón ahora mismo me molesta lo podemos hacer escoger todas estas caras bueno a la vez seleccionar si yo selecciono esta cara pulso la tecla shift y hago doble clic en la siguiente me hace el loop vale una vez que lo tengo puedo darle con control y botón derecho y decir tu vértices y la selección se convierte en la selección de vértices bien ahora aquí me voy a esta vista y lo que voy a hacer va a ser alinearlas con el suelo a ver vamos a probar haciéndolo de esta manera seleccionando esto y escalando normal vale vemos como si que lo ha hecho bastante bien vamos a hacer lo mismo pero esta vez estoy tirando doble clic aquí convert to vértices que bueno aquí ya simplemente escalamos y ya lo tenemos alineado perfectamente y viendo con respecto a la otra si están igual no aquí también me ocurre lo mismo por lo que voy a hacer voy a intentar alinearla respecto a la otra que estaba bien no sé por qué ha ocurrido esto pero bueno lo importante es que siempre podemos corregirlo esto es lo que hará que el tubo quede mejor pero bueno así y esta así se ve bastante bien voy a pintar el tapón que lo tenía oculto y ahora otra de las cosas que habría que hacer es vemos vemos como ahora los tapones están por debajo de lo que sería el suelo por lo tanto vamos a seleccionar todo vamos todo como todo esto son todas estas geometrías lo que vamos a hacer es poner el vamos a crear un grupo control g donde pongamos silla mejor que un grupo vamos a hacer lo siguiente ya que puede dar los problemas vamos a crear un locator un locator simplemente esto es realmente son unas curvas con esta forma pero que no va a tener ni render ni nada simplemente lo vamos a utilizar para posicionar la silla en el suelo vamos a poner una vez que tenemos esto vamos a poner silla y toda la geometría esto no tiene nombre por lo tanto hay que ponerle nombre esto a mi siempre me gusta poner para llevar un buen orden a la hora luego cuando vayamos a tener muchísimos objetos en una escena puede ser que si tenga el mismo nombre que otro hayan problemas entonces me gusta poner el nombre del objeto y después la parte pata y esta es la pata su pata izquierda y esto es silla pata trasera vejilla pata derecha es muy importante llevar un orden porque si no llega un momento que cuando queramos buscar algo va a ser una auténtica locura bien ya lo tenemos renombrados los seleccionamos y con el botón de en medio lo arrastramos encima del locator que hemos creado bien ahora vemos que los locator están en centro y lo que vamos a hacer va a ser arrastrarlo el locator hacia arriba hasta que veamos que está rozando los tapones estos incluso podemos decirle que el centro esta línea que es el centro de escena la vamos a colocar justo con el centro de nuestro objeto ahora no nos preocupamos si el locator no se quede en el centro simplemente lo que nos interesa es que la silla se quede completamente en el centro vale una vez que lo tenemos si queremos podemos sacarlo otra vez del grupo se nos quede ajustamiento a posición que tenemos el locator lo vamos a poner en la posición 0,0,0 y se volverá al centro y lo podemos volver a meter dentro de esta forma cuando queramos posicionar esta silla en algún sitio vamos a saber que cuando esté tocando el suelo va a estar a posición 0,0,0 y así la podemos mover para cualquier lado imaginamos que la movemos para arriba para abajo pues bien si lo volvemos a poner en 0 seguro que está bien anclado al suelo y se va a ver bien bien vamos a guardar importante y ahora vamos a seguir vamos a ver que más tenemos por hacer bueno podemos empezar con los soportes vamos a ver vamos a ver Gracias.